O sea, estábamos con lo de KX Alay y ahora tenemos esto Bien, primero que nada, a ver, tenemos eso y eso, pero acá hay otra weá Una piedra, hola Una estrella Y allá, oh, fuck Voy a tener que wepear mucho en este juego, jejejeje Rayos Bueno, voy a intentar la última cosa con la torre, que es subir Bueno, voy al primer No se ha podido detectar la ubicación del sujeto principal ¡Consulta, consulta, consulta! ¡Consulta, consulta! ¡Ay no! ¿Y eso? ¿Hay algo que asociemos más con la inteligencia que la curiosidad? A todas las especies inteligentes de la Tierra las atrae lo desconocido Ajá Nuestras mitologías están llenas de enigmas, misterios y sabiduría divina Incluso la palabra apocalipsis Incluso la palabra apocalipsis significa revelación Parece como si nuestros antepasados siempre se hubieran imaginado que Incluso al final Resolveríamos un último misterio Venga, venga, venga no No sé Lo ponemos Bien, voy a buscar las piezas esas, las rojas A ver No, te lo ponemos No, te lo ponemos No, te lo ponemos No, te lo ponemos Un instante No, ni Me da bastante miedo ¿Dónde has estado, hijo mío? Recuerda, la gran torre no es para ti No renuncies a la vida eterna a cambio de las vacías promesas de la curiosidad Por Dios ¿Será que es ese el papito? ¡Qué miedo! Bueno, a ver Ahí la tengo que encontrar, pero ya encontré eso Luego viene la L, TQ, una L Necesito más L's Vámonos Estoy demasiado confundida respecto a esto Vamos a ver Aquí Necesito una L's Vamos para allá Una puerta demasiado lejana Oigan, me acabo de dar cuenta que estas cosas tienen títulos Me pregunto si habrán mostrado algo de información y me la perdí Si los mensajeros de Elohim pueden leer esto, uno de su rebaño necesita ayuda Ni te ayudará ningún mensajero hasta que hayas descubierto su lugar de descanso Regresa después para buscar su consejo ¿Qué? Siento que son demasiado crueles en este juego con el... Con el prota De rojo y de rojo De rojo y de rojo ¿Un roguiador? ¿Un rojo y de rojo y de rojo? ¿Un rojo? ¿Un rojo y de rojo? ¿Un rojo y de rojo? ¡Suscríbete! 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 Si me notas muy callada es porque... No sé qué carajos estoy haciendo Bien, bien, bien Aca ¿Dónde era? Ah, aquí ¿Qué? Fuck ¿Qué está acá? ¿Qué está acá? ¿Qué está acá? ¿Qué está acá? ¡Suscríbete al canal! 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 cabezas. Solamente les enseña a ser mediocres y no... Dime una cosa, ¿siempre haces lo que se te pide? No. Pregunto solo porque no puedo dejar de notar la reserva de cachivaches de color brillante que estás recogiendo. ¿No cree que es un poquitín raro que aquella voz grande en el cielo te sigue diciendo que encuentres aquellos chismes, pero te prohíbe utilizarlos para subir la maldita gran torre? La subiré cuando esté listo. De acuerdo, no te pongas quisquilloso. Te sorprendería saber cuántos hacen lo que se les dice sin pararse a pensar por sí mismos, pero tal vez tú seas diferente. Por otra parte, también puede que seas exactamente igual. Quizás todo el mundo suba a la torre y la única manera de ganar sea quedarse aquí abajo con los mortales. ¿Estás tratando de manipularme? ¿De verdad lo crees? Pues no, de hecho, estoy totalmente a favor de que vayas a smear por ahí arriba, aunque solo sea para ver qué encuentras. Debe de ser algo jugoso si su alteza lo prohíbe. Por otra parte, tal vez no, pues entonces me voy. Solo quería visitarte e interferir un poco. Hagas lo que hagas, ten cuidado. Tienes problemas mayores que la voz procedente del cielo. Eso no ayuda mucho. ¿No te gusta decir su nombre, verdad? Lo haré. Terminación de sesión del sistema terminado. Ordinación de sesión del archivo de la biblioteca terminado. Listado. Disculpen. Bueno, furroso, eso fue todo por hoy. Dios, no, mentira. Eh, dice, un principio sencillo. Dice, aunque el mismo Esterdón nunca utilizó el término, su comentario acerca de la materialidad ineludible de la vida, aquel sobre el gigante de bronce, Talos. ¡Ah, Talos! Incluso el filósofo más fiel no puede vivir sin sangre. ¡Ah! No sé qué significa. Finalmente se conoció como el principio de Talos. El principio de Talos. Lo que aparentemente enfureció a muchos de sus contemporáneos y a un número significativo de los pensadores posteriores es la sencillez y la intangibilidad del principio, el que, según un fragmento encontrado en Mileto, se saltó sus redes retóricas, las que trataron de enredar al oyente con palabras imaginarias y pensamientos de los cielos, como la espada de Alejandro al partir el nudo gordiano. Ah, sí, tengo entendido de que era como que era un nudo muy famoso así súper antiguo que era el mayor nudo y nadie lo podía desatar y vino un weón así de la nave agarró una espada así y lo cortó y dijo, listo, lo decís el nudo. Es como de... Dejen de wear. Diógenes la herció hace mención de un diálogo por Anaximandro. ¿Por qué todos tenían nombres tan difíciles? De Calcedonia que profundizó en gran medida al principio de Talos, pero ese trabajo queda perdido. No mames. Oficialmente he empezado a trabajar hoy en el archivo. Colaboradores de todos los países de la Tierra mientras duren las conexiones de red. Equipo intimidado por el alcance del proyecto, pero trabaja duro. Compartiré espacio en el equipo de Trenan y Sarabai. Tengo ganas de conocerlas. Me dijo mucho mi esposo. Comentarios. ¿En serio? ¡Hombre queso! ¿Eso fue lo mejor que pudiste decir? LOL Una gran fotografía de la especie humana en su mejor y peor momento. En el peor. Vamos. Es Slow un comentario no soy Stajin. ¿Qué? Stajin fue también un comentario troll. Quizás debas dejar de hacer bromas. Esto es serio. Lo más grave que ha pasado. Ah. Hay más. Creo que esta es una es una gran razón para hacer bromas. Y Trenan trabaja cada vez menos y menos. Adiós a todos. Adiós. Salud. Último. No entendí nada. Esto es muy filosófico. Sí, Lewy, la verdad que demasiado. Es como que me aturde. Y no he encontrado más cositas como para escuchar la voz de la tipita. No sé por qué, pero me gusta mucho la voz de la tipita. Bien. Me falta uno de estos, así que tengo que entrar aquí. Por favor, si alguien con algunas ideas sensatas puede leer esto, me vendría bien un consejo. No te ayudará ningún mensajero hasta que hayas descubierto su lugar de descanso. Regresa después para buscar su consejo. Ah, miren, ahí sale mi nombre. Ajá, yo lo puse. Soy genial. No, no. Ok. Ok, ok, Y Y Y Y Y No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero qué demonios? 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 ¡Ay, ya sé! ¡Ah! Creo que no. No, no era. ¡Ay, qué tonta que soy! ¡Ay, ya sé! 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 ¡Ay, ya sé!